Siguen las postulaciones para ser presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA. Artur Antunes Coimbra, SICO, ya recibió el respaldo de la Confederación Brasileña. A los nombres que irían en busca de la presidencia de la FIFA, como el del príncipe de Jordania, Ali Bin Al Hussein, Diego Armando Maradona, el magnate coreano Chung Moon Jun y Michel Platini, se uniría al astro brasilero Artur Antunes Coimbra, más conocido como SICO. Candidatura que fue respaldada por la Confederación Brasileña de Fútbol y en la que está a la espera de recibir el visto bueno de las otras federaciones. Recibí el apoyo de ellos y eso me pone muy feliz. Estoy agradecido con el presidente de la Confederación y con los dirigentes de los clubes, también con la gente. Sé que tendré que trabajar duro para ganar la credibilidad y confianza de todos, y especialmente de la Confederación Brasileña. Para que se confirme oficialmente su candidatura, SICO deberá ser apoyado por otras cuatro federaciones antes del 26 de octubre. Fecha límite para quienes buscarán suceder al suizo Joseph Blatter.